Y ahora ya, sí que sí, empieza el plan de Alma You are, 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 you are the solution Hola gente, simmers, personas del mundo, soy Crazy Sims y bienvenidos un día más a los Simstos Radioactive Comenzamos el episodio número 9 y continuamos justo donde lo dejamos, aquí cuando Alma pilló a Sherry y a William pues haciendo cositas Sí, Alma pilló a William acosando a su hija sexualmente, así que ella tiene un plan Bueno personitas, pues ya es por la mañana y bueno, Alma le está diciendo a William que le va a hacer ella un pastel Porque bueno, como no pudo probar el que le hizo a Beverly por su cumpleaños, pues ya como es tan buena Pues le va a decir que se queda aquí en la cocina porque le va a preparar un pastel Y Alma le está diciendo a Beverly que si no les importa ni a ella, ni a William, ni a los niños Irse a otra casa del hotel porque ella quiere limpiar la casa principal, ya que está un poco sucia, así que la quiere limpiar Obviamente Beverly pues está diciendo que no pasa nada, claro que se van ahí, así que ella los va a mandar a esta casa de aquí Una vez Leon, Beverly y los niños instalados aquí, empieza el juego Alma va a salir de la casa y los va a encerrar con llave, ¿vale? Mientras que se despide de todos y les dice que lo siento Entonces Beverly que no entiende nada va a dejar a la niña y le va a preguntar qué está pasando, qué está haciendo Alma ni siquiera la mira, ella está muy triste y solo le dice que lo siento y se va de la casa Acto seguido Alma coge a Liberty, lo encierra en una pequeña habitación y se despide de él Y le dice que por favor se porte bien y que sea tan risoño como es siempre Y ahora ya sí que sí empieza el plan de Alma Mientras que está haciendo el pastelito, vale, Alma está empezando a hablar con un tono serio a William Y le confiesa que ella sufrió acoso sexual por su padre William a todo esto pues está un poco, o sea, está en plan ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Ella le cuenta que fue muy satisfactorio matar a su padre mientras estaba durmiendo Ella le dice que mató a su padre cuando tenía 16 años Así que a esa edad no era tan difícil matar a un adulto Pero claro, como una niña pequeña de 8 años va a matar a su padre William se levanta rápidamente, súper enfadado y le dice ¿Qué estás diciendo? ¿Qué son estas acusaciones? ¿Eres una mentirosa? ¿Cómo puedes decir esto? Yo jamás he acosado a mi hija A lo que Alma le responde que los vio anoche Que los vio a él abusando de su hija pequeña Él dice que es mentira, que eso es mentira, que lo soñó Alma le dice que no, que fue así, que es un monstruo, ¿cómo puede hacer eso? Y Alma riéndose le dice que tranquilo Porque su hija no podrá, pero ella sí Esto ya se está yendo completamente de las manos Alma ya está pegando a William porque no puede con la impotencia William también William le está diciendo a Alma Es que no te das cuenta de que se te va a quemar el pastel Y Alma le dice Es que eres imbécil Esto es lo que yo quería Por eso me encerré a los demás Por eso me encerré a mi gato Para poder destruirte a ti Y para poder llevarte conmigo a la tumba Hijo de puta William totalmente en shock Le dice dónde está su hija, que se la quiere llevar Que fue un auténtico error ir hasta aquí Pero Alma no aguanta más Y se pelea con William Yo espero sinceramente que Alma le dé su buen merecido a William Porque de verdad que se lo merece Va a ser un poco complicado porque ella es una ancianita Pero por favor, yo soy team Alma real Yes, 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 yes Alma ha vencido a William real Pero obviamente como él es así Él no se va a dejar vencer por una ancianita Así que va a continuar pues pegándose Oh my god Por favor Alma, por favor, team Alma Y parece ser que el plan de Alma pues Está funcionando Porque se acaba de prender fuego Toda la cocina Así que Alma le va a decir a William Que se está preparado para ir al infierno Porque lo va a arrastrar Así que personitas Aquí concluye la venganza de Alma Ella ha planeado todo esto Ha decidido salvar a toda su familia Dejarla aquí para que no sufran daños Y sacrificarse ella para poder matar a William Realmente me da muchísima pena la verdad Matar a Alma Pero es que así es la historia Muy dramática Y por lo menos vamos a poder matar a William Por otro lado, Berly no sabe lo que está pasando No sabe lo que Alma está tramando No sabe en nada Está totalmente desconcertada Y no me lo puedo creer El fuego ha tomado a Alma La primera Se va a morir ella antes que William No puede ser Bueno, Alma ha sido de verdad La mejor personaje Porque ha sido la encargada de sacrificarte Por todos y salvar a Serry Hoy no puede ser que se muere ella antes Vale El fuego también ha tomado a William Así que por fin vamos a poder contemplar su muerte Que se joda El capítulo concluye aquí La pérdida de otros dos personajes Hemos conseguido matar a William Aunque con el sacrificio de Alma Pero bueno Personitas Y por fin William ha muerto Por fin hemos conseguido que muera Así que La serie pues parece ser que va a acabar Con solamente seis protagonistas Más un gato Leon, Beverly, Serry, Hugo, Koi y Liv Además de Felicity Así que espero que os haya gustado mucho este episodio La verdad El siguiente ya será el último Veremos cómo concluye la historia Así que darle like por la muerte de William Aunque también ha muerto Alma Pero bueno Que se le va a hacer Así que comentar Suscribiros Y chicos Con esta imagen de la parca Me despido Hasta otra Chao Mua